El programa del día de hoy tiene como objetivo de mostrarle a todos ustedes que pueden entrenar donde sea, incluso en el Administration Building. Elegimos este lugar porque el terreno tiene un montón de cosas que nos ayudan para entrenar y que realmente lo único que vamos a necesitar son nuestras zapatillas. Cuéntanos que vamos a hacer hoy. El trabajo de hoy lo vamos a enfocar más que nada en un trabajo al aire libre, cuando no utilicemos casi nada de implementos, solo el peso corporal y las zapatillas como implemento mínimo, aprovechando el clima y aprovechando que el aire está fresco más que nada. Vamos a hacer un trabajo de cuerpo completo con énfasis más que nada y un poquito de explosividad. Lo bueno de los ejercicios que elegimos el día de hoy es que cada uno lo puede ajustar a tres niveles de dificultad dependiendo de tus condiciones. El primer ejercicio es una pechada, un segundo nivel de dificultad sería hacer la pechada con un desplazamiento hacia el lado izquierdo y al lado derecho. Y el tercer nivel sería la pechada con desplazamiento y simulando un movimiento de mountain climber. El segundo movimiento son los squats. Si estás comenzando, mantente haciendo el squat clásico y si quieres un poco más de trabajo en el área de los oblicuos, pues hacer este squat que al bajar con la mano contraria tocas el pie contrario, das un salto y haces lo mismo del otro lado. Y el tercer ejercicio que vamos a hacer el día de hoy son los planks. Si estás comenzando, haz el plank básico cuidando tu forma, no dejando caer la cadera. Si quieres un poco más de dificultad, tienes que hacer una elevación, quedar apoyado sobre tus muñecas y llevar la rodilla hacia el codo del lado derecho y el lado izquierdo. De cada ejercicio hay una regresión y una progresión que puedes utilizar dependiendo de tus condiciones. Poco a poco vas a ir haciéndolo cada vez mejor. Lo que sí no hay una excusa es sobre dónde hacer tus ejercicios. Panamá te ofrece un montón de posibilidades que no cuestan nada, no necesitas nada, solamente tu fuerza de voluntad y muchas ganas de entrenar con nosotros en Malita Rutina. Hasta el próximo programa. Chau.